Otros nicaragüenses son protagonistas de la titulación que el gobierno hace a nivel nacional a fin de garantizar la seguridad emocional y física de los beneficiados. No tener problemas con mi terreno ni mi casa, seguridad para mí y mis hijos. Gracias porque antes uno no lo tenía, hoy gracias a la presidencia, gracias al presidente Daniel, a la vicepresidenta Rosario y gracias porque hoy este título pues pasa a las nuevas generaciones. Donde podrán decir que tienen algo que va a ser de beneficio para cada uno de ellos. Gracias al señor de que nos permitió pues, porque aquí vivimos como todos mis hijos viven aquí, las cinco familias y mi preocupación era de que no estábamos, no nos habían entregado las escrituras. Pero ahora que ya lo tenemos pues mi conformidad más que todo está por la seguridad de mis hijos. Aquí están mis hijos, mis nietos, lo tenemos dividido, todo eso ahí y entonces le damos gracias al señor pues por todo eso. Contar con este documento legal es garantía de vivir en paz y poder realizar mejoras en la vivienda del núcleo familiar. Queremos hacer, verdad, hincapié en que esta es una restitución de los derechos en este mes de la familia, en este mes de tranquilidad para la familia nicaragüense, especialmente para las mujeres. Y también hacemos énfasis en aquellas personas de la tercera edad que tienen ya sus años, verdad, llevados en la vida, pues que tengan una restitución de derechos, que tengan una seguridad, una tranquilidad, que les garantice vivir en una familia tranquila y en paz. Esta es la doceava entrega del año con la cual se espera llegar a más de 2.600 familias. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.